me dijo, sin ser mala onda, me dijo pero no te topo, la neta yo vine a pistear, así de que no te topo, yo vine a pistear este, vete a platicar por allá así literal ah no, pues es que no conseguimos nada, oye no me avisaron, pues hazle como puedas bro, ¿quieres tocar o no? ah caray, ok, así de huevos pues bueno, estudié ingeniería en audio y producción musical de hecho, curiosamente no todos lo saben, pero no terminé la carrera yo no terminé la carrera de ingeniería en audio y producción musical estuve en la Academia de Música Fermata en la Ciudad de México bienvenidos a otro episodio de Arquitectura Desnuda de Progressive Design Firm tengo el gusto y el honor de tener a Alan conmigo el día de hoy muchas gracias Luis por la invitación ¿cómo estás? uy, bien contento me siento muy honrado estar acá contigo hasta que se nos hizo, ¿no? hasta que coincidimos sí, lo traíamos muy pendiente así es la verdad lo traíamos muy pendiente así es, así es, pero pues ya aquí andamos qué bueno, oye, he visto bueno, te he visto muy activo en redes sociales te he visto con muchísimo una inmersión tremenda en la música desde que te mudaste a la Ciudad de México así es ¿qué tendrás allá? ¿un año? no, tengo seis meses seis meses pero pasa rapidísimo se pasa el tiempo sí, rapidísimo sí, ¿no? pues ha sido todo un proceso bien padre bien bonito este la verdad es que pues se ha integrado gente nueva al proyecto obviamente pues ya era justo y necesario como darle pues la seriedad ¿no? este que siempre se le dio como tal pero quieras o no estar desconectado del nicho musical pues dar el paso ¿no? o sea, yo creo que para ti mudarte a la Ciudad de México significó dar un paso hacia adelante en tu carrera justamente justamente como lo acabas de describir pero bueno no me quiero adelantar tampoco oye, cuéntame ¿cuándo inicia para ti esta inclinación musical? o sea, ¿cómo viene? sí, como tal el proyecto surge a base de algo muy personal ¿no? o sea, el querer hacer música desde el cuarto de mi casa con una computadora y un micrófono de condensador este que tenía por ahí guardado crear letras este escribir todo muy romántico ¿no? ya sabes el clásico teenager enamorado que le escribe a su chica ¿no? canciones, etcétera, etcétera posteriormente pues se fue mostrando el proyecto a diferentes personas gente clave que yo en aquel momento no sabía que iba a ser gente clave que escuchara el proyecto las cuales le vieron potencial y siempre me desde el momento uno que escucharon pues el proyecto o cosas muy verdes de este del proyecto del mismo en ese momento pues fue gente que quiso apostarle y decir oye dale por aquí o sea hazlo hazlo serio y pues una cosa ahora sí que una cosa nos fue llevando a otra y este el proyecto fue evolucionando fue agarrando forma como de una pues no sé de una de una manera natural ¿no? fue fluyendo por así decirlo y llegó el punto donde dije ¿por qué no darle seriedad a esto? ¿por qué no qué edad tenías para cuando tú dices sabes que a lo mejor esta es como mi línea ¿para quién voy a ir? a partir de los 18 yo creo que fue una edad muy como tal importante trascendental en mi carrera porque fue en el momento donde pues ya sabes sales que de la prepa que qué voy a hacer a qué me voy a dedicar y para mi buena suerte pues digo por la por la época que me tocó este pues ya hay carreras ¿no? en este caso yo escogí la carrera de ingeniería en audio y producción musical me fui a la ciudad de México que fue en parte la razón por la que nos conocimos o sea tú tenías tu podcast exacto incluso yo te me acerqué a ti varias veces a decirte oye quiero voy a hacer un podcast y quiero quiero saber algo de audio ¿no? ayúdame sí pues sí era parte de un podcast entonces ahí ahí sí recuerdo justo como mencionas que ahí tuvimos interacción y pues sí justo siempre he estado ahí de la mano con esta parte del audio ¿no? siempre ha sido como algo que me ha apasionado mucho ahorita que yo llego acá en tu stage que por cierto está muy padre el stage aquí les quedó muy bien felicidades gracias este pues siempre para mí es muy interesante ver que los micrófonos que el equipo que usan siempre me ha llamado la atención yo creo que lo traigo en la sangre los puedes criticar puedes decir cámbiale esto o ponle esto crítica constructiva no muy bien felicidades todo muy chido entonces a partir de ahí te va y estudias eso estudias ingeniería en audio estudia ingeniería en audio y producción musical ok de hecho curiosamente no todos lo saben pero no terminé la carrera ok yo no terminé la carrera de ingeniería en audio y producción musical estuve en la academia de música fermata en la ciudad de México por cuestiones de que pues ya sabes se atraviesa la pandemia me regreso a los cabos intento llevar ahí como que este formato en línea de las clases en línea etcétera la verdad no 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 funcioné con ese formato este y por otras razones también decidí soltar la carrera de una u otra forma bueno y la y y la la escena musical es una escena muy celosa también ¿no? o sea si le dedicas cinco años a una carrera probablemente estabas o sea te tienes que enfocar en una de las dos cosas sin duda y algo y algo muy también importante a decir es que al mismo tiempo que estaba en la carrera estaba ejerciendo ya el proyecto el proyecto ya ya existía el proyecto ya estaba ahí ¿no? y yo con mis compañeros perdón con mis compañeros de la carrera pues también al mismo tiempo mientras yo estaba grabando rolas y así pues ellos estaban así de que oye pues con quién o sea a ver con quién estás yendo quién te está grabando qué onda porque pues eso supone que pasa después o al menos eso es lo que te cuentan allá ¿no? claro es lo que te dicen no pues Natalia Laforcada estudió aquí tal artista estudió acá y curiosamente cuando escarbas un poquito en la vida de estos personajes de esos artistas descubres que todos los que realmente se dedicaron a esto no terminaron la carrera todos al menos en la universidad donde yo estudié ¿no? o sea no es que estamos dando ninguna recomendación aquí justo justo para allá iba no es que les recomiende a estos a los jóvenes a todos dejen la carrera no dejen la carrera si están ahí ya termínenlo o hagan lo que ustedes crean este no sean como yo exacto no cometan mis errores no no pero pues básicamente yo tuve mis razones en su momento es que es muy celoso o sea la escena musical es muy celosa muy muy celosa y digo demandante yo creo que más tarde vamos a hablar un poco de cómo es celosa también a diferentes niveles o sea cuando cuando estás estudiando pues si te quieres involucrar en tu proyecto y si quieres hacerlo crecer y demás pues te tienes que enfocar a eso sí o sí y ahora que estás 100% enfocado a eso sigue siendo celoso o sea sigue siendo así es sigue siendo algo que te sigue requiriendo estarle invirtiendo tu tiempo pero sabes la gran diferencia es correcto la gran diferencia es que fluye naturalmente todo naturalmente porque es decir antes estaba en una posición muy diferente a la de ahora porque yo cuando me vengo para acá para los cabos a partir de la pandemia como te comentaba pues dije ¿qué hago? tengo que seguir generando dinero flujo económico seguirlo teniendo estable para poder invertirle a mi proyecto a pesar de que tenía gente que ya estaba invirtiéndole también pues no es suficiente y más en una posición dentro de la pandemia entonces ahí es donde digo ¿qué hago? tengo que trabajar de algo y ahí es donde comienzo a tocar puertas pero ¿qué es lo que sé hacer? esto pues lo que es producción audiovisual entonces ahí es donde comienzo a tocar puertas me meto a hacer video me meto a hacer foto me meto a hacer audio y ahí es donde se abre como otra puerta y descubro otra parte mía que en realidad ya tenía previamente medio trabajada pero no como algo que me sustentara como tal oye pero ¿qué importancia es lo que estás diciendo? porque por ejemplo digo yo yo que estoy más o menos muy al pendiente de lo que estás haciendo y siempre te estoy diciendo ¿qué? ¿cuándo vas a hacer una tocada? ¿cuándo? siempre estoy pendiente ten por seguro que vas a ser el primero en enterarse no creas que estoy allá y no te invito vas a tener tu invitación VIP aquí con todo el equipo también te lo prometo muchas gracias pero a lo que iba es o sea todo esto de la producción audiovisual que tú has estado siempre muy involucrado en ello pues ¿qué importancia ha tenido también para tu propia carrera? ¿no? porque lo has integrado o sea yo creo que no es lo o sea tú ya lo piensas de manera intrínseca en integrarlo dentro de tu dentro de tu proyecto el hacer los videos el hacer el siempre estar muy constantemente generando contenido o sea como que esa parte a lo mejor un artista que no trae este background pues quizás no lo pues no le da ese valor ¿no? y yo siento que como que tú lo traes muy equilibrado sí justamente pues yo creo que todo el proceso que he llevado como en el orden que lo he llevado o que se ha dado porque he de decir que no puedo acreditarme por todo o sea no puedo decir ah todo fue planeado y todo lo que ha surgido ahorita ha sido porque fríamente ha sido fríamente calculado la verdad es que no no todo pero a partir de cierto punto el manifestar te das cuenta que es algo muy poderoso ¿no? y que funciona de esta forma pero bueno no me quiero desviar a otros temas en fin sí me ha servido muchísimo el hecho de de llevar un proceso que naturalmente por ejemplo esto que comentamos ¿no? o sea el meterme como tal la producción de video también va de la mano hoy en día es parte fundamental de mi proyecto ¿por qué? porque sí tengo mi proyecto musical pero al mismo tiempo cada canción cada sencillo necesita un video ¿no? necesita este empujón visual porque es un plus ciertamente ¿no? entonces ¿qué pasa? pues yo sé hacer eso yo lo hago mi último video Néctar que ahorita está arriba este lo grabamos aquí en Los Cabos por cierto este video fue producido este por nosotros por mi equipo y por mí ¿no? y yo estuve en la postproducción la edición este corrección de color etcétera etcétera entonces es mucho más fácil hacer equipo hacer mancuerna con herramientas con gente que sabe y cacha tu rollo ¿no? que sabe cuál es tu esencia y que sabe que tú sabes ¿no? no te van a dar tole con el dedo porque porque estás consciente de cómo funciona ¿no? entonces y claro que también al mismo tiempo es un compromiso extra que tienes con tu proyecto si el proyecto ya es demandante por el nicho en el que estás por su naturaleza ajá por su naturaleza ahora es más demandante por las áreas en las cuales estás tú involucrado y siempre es yo creo muy vital que en un proyecto al cual estás invirtiendo tanto llamémosle tiempo dinero etcétera tienes que estar mientras más involucrado estés obviamente pues más demandante va a ser el mismo ¿no? precisamente quiero enfocar un poco en eso que estamos ahora hablando ¿no? o sea en esas barreras de entrada por llamarlas de alguna manera porque en el nicho que tú estás pues a ver tengo tengo un cliente que su hijo le encanta la música y quería ser músico ¿no? y entonces a todo mundo le dice no es que dejó la carrera porque quiere ser músico ok y todo él se reía porque cuando lo contaba todo mundo le hacía ¿no? o sea como que ya de entrada todo mundo es como entonces yo creo que ya hay una mala concepción de entrada en el sentido de que siempre estás retador ¿no? o sea este medio es un medio muy competido es un medio muy pasional también por ejemplo la gente que quiere ingresar que quiere desarrollar sus proyectos lo hace con una base de pasión entonces es muy aguerrido digamos que de alguna manera ¿cuál fue tu primera barrera de entrada? o sea ¿a quién fue la primera persona que digo no sé si familiarmente este porque pues también también tu familia se dedica a parte de de la producción de audio y de sonido y demás pero pero no sé si en la familia fue el que encontraste la primera barrera o cómo cómo te sentiste pues sí al principio realmente hubieron personas clave que fueron parte del proceso ¿no? como te comentaba antes y una de estas personas por ejemplo es mi actual manager este él él es de la Ciudad de México y es curioso aquí lo he comentado incluso en otras entrevistas que él es tío de una exnovia entonces ella me presenta con él o sea lo que son las conexiones una cosa te dio otra ella me presenta con él él escucha mi música le gusta este entonces después de eso me pregunta ¿no? como de oye ¿y qué estás haciendo con esto? este ¿qué rollo tienes algo grabado? ¿a dónde lo llevas? ¿a dónde lo piensas dirigir? porque pues claramente no es una rola nomás ahí no es nada más así por hacer ¿no? y es ahí cuando yo le di uno pues no sé yo estoy estudiando ahorita aquí en la universidad y mi enfoque ahorita está en terminar la carrera y posteriormente ver qué onda ¿no? y claro que me encantaría hacer algo con esto pero pues todavía no sé cómo ni dónde ni con quién y cuándo es que muchas veces no sabes ni cómo se maneja justamente y aparte en aquel momento pues que quieras o no tenía 18 años este digo tengo 24 sigo joven soy muy joven todavía pero a lo que voy es que pues sí en aquel entonces digo en estos años pues obviamente la mentalidad por experiencias y por diferentes y aparte los 20 ya saben los mágicos o los los terribles 20 dicen pues aprendes muchas cosas en poco tiempo ¿no? entonces en ese lapso pues conozco a Manuel y es es él quien me dice oye te voy a conectar entonces con estas personas si tú me permites sin afán de ganar nada a cambio simplemente yo creo que vamos viendo para dónde va esto exactamente creo que tienes este pues podría a la gente le puede gustar mucho esto ¿no? hay que llevarlo hay que hacerlo bien total que pues ya me conecta con productores este con gente del medio ahí que me ayudó a darle esquema a aterrizar un poco más cosas afinar cositas que podrían afinarse mejor y ahí es donde surgen mis primeros tres sencillos ¿no? que actualmente están arriba los primeros tres que lanzamos y el proyecto o la proyección más bien en un inicio fue eso hay que grabar tres rolas tres canciones que las escuches que te escuches que no es lo mismo escucharte grabado en el cuarto en tu cuarto ahí en tu recámara a que escuches una producción profesional y que escuches tu voz colocada ya en correctamente sí justo claro y pues fue una experiencia que me enamoró inmediatamente ¿no? ¿por qué? ¿y todo esto sucede antes de pandemia? esto sucede en el dos mil dieciocho diecinueve por ahí entre dieciocho y diecinueve este entonces ya es ahí cuando después de grabar esos tres sencillos yo le digo a Manuel a mi manager oye pues que me gustaría que fueras mi manager oye me has apoyado mucho y de una u otra forma si tú me estás impulsando a que hagamos o a que yo haga esto en serio pues que mejor que pues que te unas a esto ¿no? pero ya oficialmente entonces aparte de que él fue músico él tiene una trayectoria también digo él tiene también una empresa de contabilidad entonces tiene otros pendientes tiene por azares del destino él tuvo que hacerse cargo de la empresa y bueno esa es otra historia en fin que pues ya no no le dio como seguimiento a la música pero se quedó con muchos contactos con gente del medio etcétera etcétera y pues ahora sí que como su joven padawan me tocó llegar ahí a a utilizar esos contactos claro yo sin saberlo y sin intenciones de pero pues la vida nos fue llevando ¿no? y a lo que hoy en día se convirtió entonces de alguna manera tu primer tu primer encuentro fue positivo digamos tu primera barrera de entrada fue positiva completamente y obviamente también pues crédito completamente hacia mis padres ¿no? que siempre escucharon desde el principio lo que hacía obviamente mi mamá a ver digo no es por desmeritar a mi madrecita hermosa pero mucho gracias quieras o no este siempre es como el hecho de mi mamá pues le enseñaba yo la música y era como ay es que está bien bonita pero ay sí pero porque es mi mamá ¿no? o sea como quieras o no digo suena feo pero es el o sea no importa lo que hagas va a estar hermoso va a estar bonita claro como que todavía no me la creía y pues posteriormente pero bueno mis papás siempre me me fueron impulsando hazlo te apoyamos o sea y eso pues fue algo que puedo o sea tengo que decir que me considero completamente afortunado por ello ¿no? sí claro o sea si tu primera barrera de entrada fue fue este fue una experiencia positiva pues eso te dio ánimos para continuar pero no siempre fue positivo cuando estabas acá después cuando vienes en 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 pandemia y regresas a cabo sigues explorando esta parte de tu digamos de tu inquietud musical ¿no? ¿cómo cómo lo cómo vaya cómo lo explorabas y cómo lo posicionabas dentro del medio aquí cabeño digamos sí sí bueno en el tiempo que me tocó estar acá una de las estrategias por así decirlo es presentaciones en vivo ¿no? obviamente generé contenido también para mi canal y estuve ahí medio activo porque tampoco puedo decir que estuve al 100% en formato digital pero sí le metimos mucho a las presentaciones en vivo por acá ¿no? incluso este en ese lapso que nos conocimos tú y yo ahí fue cuando estaba más o menos ahí dándole ¿no? que a las presentaciones y sí estuvimos nos presentamos en San José aquí en Los Cabos en La Paz tuvimos la oportunidad de abrirle a artistas como Caloncho por ejemplo en alguna vez que vino para acá este bueno en La Paz entonces también mis presentaciones como como Allen Mar también tuvimos por acá este un short un showcase que tuvimos en Casa Bonita se puso muy muy padre estuvo muy chido y pues la gente a pesar de todo a pesar de la época que estábamos viviendo pues tuvo el proyecto tuvo muy buen recibimiento con la gente de acá pero si era un sector muy específico al cual noté que iba dirigida mi música ¿no? ¿cuál sería ese sector? pues un sector de gente a pesar de todas las edades eso sí no es nada específico ¿no? había de todas las edades pero gente que busca escuchar algo que no importa que no esté sonando ahorita en cuanto a tendencia vaya ese sector ¿sabes? el sector de ok a lo mejor si consumo lo que está sonando ahorita pero tu rollo también está está cool ajá está cool ajá o al menos es lo que la gente me ha compartido ¿no? entonces este pues sí es bonito porque hacia esa gente entendí que va dirigida mi música gente que no tiro o sea mi música a gente que pretenda estar a la vanguardia de lo que está sonando ahorita porque mi música no es eso al menos no ahorita dirías dirías que es más emocional en este momento tu música pues sí es algo algo sí más emocional o sea refleja más lo que tú estás sintiendo conforme a lo que voy viviendo en mi vida eso es lo que intento transmitir en mi música como tal si me siento triste en alguna etapa de mi vida que he vivido también depresión como muchos de nosotros pues hago canciones tristes ¿no? si de repente sí la diferencia es que las lanzo en diferente orden ¿no? si estoy pasando una época muy feliz que mi vida suena así con ese soundtrack me referencio de estos moods para crear música y también del mensaje que quiero dar que es algo yo creo es lo más importante al final del día el mensaje y lo que quieres transmitir en cada canción ¿no? claro que me decías que siempre intentas que los mensajes sean positivos al final del día ¿no? al final del día sí incluso hasta cuando quiero manifestar algo que me o sea que me incomoda o que me hace sentir molesto al final del día al menos pretendo darle el giro y aterrizarlo por algo positivo ¿no? ¿sentiste que la pandemia vino o sea la pandemia y tu viaje a cabo y tu regresar y como que estabilizarte de alguna manera más emocionalmente aunque no abandonaste tu proyecto ¿sí lo vino como a retrasar o sí sentiste que hubo ciertos retos en torno a ello? mira en su momento sí lo llegué a sentir así ok honestamente sí llegué a sentir y dije es que la pandemia me vino a darme la en la madre o sea a mí me desmoronó oye a ti a 7 millones de personas sí claro bueno pero en ese momento sí justo era incluso era como algo que decía bueno no soy el único que le dio la madre al único que le fue bien fue a Jeff Bezos sí no sí algunos más pero muy poca gente pero bueno este sí sí lo llegué a pensar en su momento esto me retrasó pero ahora en la posición en la que estoy entiendo que tenía dos opciones tenía la opción de tirarme y quejarme y quedarme ahí que sí lo hice en su momento pero por solo cierto tiempo limitado o tenía la opción de planear estrategias para el futuro que es lo que se viene ¿no? que es lo que y ahí es donde te digo que me meto a hacer video me meto más de lleno aparte de que generé dinero ese dinero fue dinero que funcionó ¿cómo generaste dinero? por ejemplo yo me metí aquí al mercado yo bien chismoso no 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 claro yo me metí aquí al mercado de las bodas aquí Cabo como sabemos pues es un destino turístico un destino de bodas sí completamente en el formato este de video audiovisual pues es un nicho donde pues hay mucho trabajo la verdad y a pesar de que hay muchos videógrafos muy talentosos aquí este siempre hay espacio para uno más hay espacio para uno más siempre entonces me tocó trabajar con diferentes personalidades del 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 medio y y la verdad es que pues me hallé muy bien me sentí muy bien aprendí muchísimo al final me costó ¿no? este porque pues quieras o no decir ay es que yo quiero hacer esto pero estoy haciendo esto pero le agarras cariño y dije es que también me gusta esto y se vuelve otra pues es como desbloquear este mindset de decir es que tengo muchas pasiones porque solo quedarme con una pero siempre estando consciente de lo demandante que llegan a ser estas pasiones exacto exacto porque a veces sin quitarle peso si te estás casando con la música la música es muy demandante exactamente y tú lo entenderás tú como arquitecto la arquitectura es muy demandante exactamente y luego uno queriendo hacer podcast no pero quieras o no pero ve el formato que has creado y no por eso has descuidado tu nicho de arquitectura al contrario claro y que mejor que unirlos ¿no? que hacer que se retroalimente uno con otro me encanta de hecho parte de este podcast inició como intentando juntar a todos los todos los actores ok que giraban ya en torno a mi arquitectura y muchos de esos actores son clientes proveedores amigos gente que me ayudaba con otras cosas pues así no y eso es genial porque incluso recuerdo cuando me comentaste los inicios de los planes de este proyecto que justo mira o sea ya está ya está hecho y la verdad es que felicidades les ayudó súper bien gracias gracias entonces qué bonito es como ver esto ¿no? y proyecciones así son las que a mí me llevan a decir si fulanito manganito Luis lo que estábamos hablando hace rato del alemán ¿no? sí una persona saludos al alemán este oye cómo es referente ¿no? siempre completamente el alemán o sea siempre terminó hablando de él de alguna manera o otra y es que la rompió cómo no hablar de alguien que rompió con todos los esquemas que dijo wey me vale mares lo tengo pendiente en este podcast ah sí mira pues qué padre acá va a estar pronto espero que sí qué chido oye entonces a ver déjame déjame como recapitular entonces sí sentiste que te que te retrasó en ese momento pero tomaste lo mejor que pudiste te regresaste trabajaste como videógrafo en eventos de bodas pudiste o sea te mantuviste activo al final del día así es cómo no abandonaste tu proyecto musical ya me dijiste que estuviste haciendo ciertas presentaciones qué tan fácil es armarte presentaciones que te acepten aquí en cabo qué tan fácil es como digo al final de cuentas pareciera que el lugar donde debes de estar es Ciudad de México ¿no? entonces estando desde acá ¿no te sentías un poco maniatado? uy completamente sí era muy complicado y más por el como te comentaba el sector al cual va dirigido mi música entonces pues quieras o no sí fue muy complicado al inicio este llevarlo como tal con con paciencia y eran momentos donde sí te lo juro que tocaba muchas puertas y hasta la fecha lo seguimos haciendo ¿no? pero la falta de experiencia también quieras o no pues llega a impacientar un poco el proceso entonces este me tocó muchas groserías de parte de mucha gente ¿no? que a ver cuéntame una experiencia de esas mira por ejemplo una de ellas que me que me marcó mucho pero para bien ojo quiero que quede claro desde el inicio este fue ahí en La Paz hubo esta presentación que te comenté de este artista de Caloncho el cual es un tipazo me tocó conocerlo ya lo había ya había tenido la oportunidad de conocerlo antes de esta presentación habíamos ahí cambiado algunos mensajes en Instagram este pero cuando me dicen acá que tengo la oportunidad de abrirle oye están buscando apertores estaría padre que te animaras inténtalo la fregada ah pues estaría bien chido y dije oye pues a ver le voy a hablar a Caloncho a ver si me contesta ¿no? y ver si si pues podemos asegurar a lo mejor algo más directo y que sea más seguro ¿no? y si le hablé y todo después su equipo este se puso en contacto bueno no se puso en contacto mi equipo pudo contactarse con su equipo algo así fue más chico de lo que en realidad suena pero total que pudimos enterarnos de que ellos no tenían como tal que ver con el apertor no es como de oye no está en nosotros él nada más va a ir a dar una presentación exacto pero estaría bien chido verte por allá así quedó ah todo bien seguimos tocando puertas oye sabes que que sí si estás en pocas palabras sí este vente ¿qué necesitas? no pues tengo esto esto y esto de equipo hablando de equipo ah ok perfecto vénganse para acá total que acá va a estar lo que te falta hazme una lista y acá te lo tenemos listo el día de la presentación perfecto llega bueno dos días antes me dicen fue muy fuerte para mí porque me dicen oye vas a presentarte no en el escenario principal normalmente el apertor ¿qué pasa? pues como ya sabrán muchos comparte el escenario pero es el que como quien dice ameniza en lo que da la hora de entrada del artista estelar ¿no? sí claro entonces te toca pues calentar al público en pocas palabras intentar ese es el trabajo del apertor intentar como tal obviamente aparte de tu exponer tu música y tu proyecto pues intentar calentarle al público al artista ¿no? entonces me dicen no vas a estar en el escenario principal vas a estar en el como tal el lobby ¿no? donde la gente hace fila pero no te preocupes va a estar la gente ahí haciendo fila te van a escuchar tráete un cartel con me dieron ideas tráete un cartel con un QR y ahí la gente no sé ahí tú sabrás con alguien a repartir trípticos o que te escaneen el código de Instagram bueno total que para no hacerles el cuento largo me ponen en el según me iban a poner ahí en el lobby entonces digo bueno pues ni modo pues hay que darle ¿no? no importa si me dio me agüité un poco pero dije no pasa nada este total que llegamos el día del evento si hay que tener la piel muy gruesa para esta para esa profesión hay que tener la piel muy gruesa completamente llegamos el día del evento da la sorpresa de que oye no pues a ver llegamos desmontamos las cosas porque en aquel entonces era mi equipo de músicos mis músicos y yo nada más no traíamos que el ingeniero ellos me iban a poner todo ese era el trato incluso horas antes cuando habíamos llegado me acuerdo que fuimos a comer fuimos al malecón a hacer tiempo porque nos citaron a una hora específica nos fuimos antes entonces este me llaman y me dicen oye que entonces me dijiste que necesitas tal y tal y tal ah sí para confirmar y todo ah perfecto acá nos vemos llego nos echamos las cosas o empezamos a montar en lo que viene siendo el lobby y me dice una persona ahí de staff oye 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 que están haciendo aquí no es y yo pero aquí dice lobby no 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 te dijeron no vas a tocar tú aquí y yo ah ok entonces dime dónde voy a tocar no 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 tu carpa está allá afuera volteo así a lo lejos casi cruzando la calle hay una carpita una carpa ok ok este con dos bocinas y un brother ahí en un tras de una consolita este y había un mercadito me acuerdo muy bien y y pues un solazo la paz pleno verano y yo les digo oye pero a ver este no era el trato yo vengo con mi equipo vengo con mis músicos oye pues me hubieran dicho ¿por qué? porque traigo los instrumentos tocamos hasta dentro de tantas horas tenemos que hacer soundcheck en una hora o sea total un sinfín de cosas y y pues sí me deprimí mucho en ese momento porque dije venimos hasta acá no me dijeron nada bueno y el equipo ¿dónde está? ¿qué equipo? la lista que les mandé que me dijeron que iban a tener list no 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 ahí están las bocinas y tú tú tenías que traer tu equipo a caray pero y hace una hora habías confirmado ya acababa de o sea ya estaba todo oye me puedes comunicar con fulanito que era el encargado que estaba moviendo todo eso el que trajo al artista incluso este no pues que está ocupado pero pues a ver porfa y a total que conseguí el número de fulanito no quiero decir nombres este para para ponerme en contacto con él ah no que no pues es que no conseguimos nada oye no me avisaron pues hazle como puedas bro ¿de quieres tocar o no? ah caray ok así de huevos pues bueno entonces no les voy a hacer el cuento más largo tocamos hablé con mi equipo al final con tocaste les dije a mi equipo saben que mi compromiso ahora es con mi público y con ustedes si ustedes me dicen en este momento que no que la neta no jalan a estar en el sol estar porque fue una friega no se me imagino el sol lo teníamos de frente los instrumentos se nos quemaron con el sol o sea de verdad fue una experiencia muy dura pero en ese momento mis amigos me dijeron nosotros estamos contigo y tu público va a estar contigo no te preocupes así sea público de caloncho en realidad los que están yendo a verlo los que se van a quedar y se van a acercar aquí va a ser público que les gustó lo tuyo entonces en ese momento lo tomé y dije va vamos a hacerlo lo hicimos salió muy bien ganamos seguidores nuevos esa noche le gustó mucho a la gente y la gente puedo decir que entró contenta al concierto de caloncho al final nos dieron pases para entrar al concierto tuvimos la oportunidad ahí de tener una leve pero una interacción ahí con el artista estuvo padre estuvo bonito y me quedé con eso pero es duro como te va curtiendo la experiencia justamente y como el ser talento local no llega a ser una razón suficiente para ser apoyado como algo como que te abrace el entorno no necesariamente a veces muchas veces te juega en contra exactamente pero bueno eso ha sido una de las experiencias que me deja muy marcado pero en ese momento pues pienso que bueno que me pasa esto porque un día me voy a reír y voy a decir bueno ya está atrás eso exacto me acuerdo cuando me hicieron esto y esto y lo otro es parte de es una experiencia más muy bien hacemos una pausa hoy estaba curiosamente yo este texteando con un ex ah sí sí no digo no no de amor sino de un ex de la universidad de hace muchísimo y que teníamos unos perros juntos y entonces bueno que hace 10 años este o más ajá y me estaba justo preguntando de que y los perritos cómo están él se dedica a otras cosas vive en Estados Unidos bueno y qué se siente después de tanto tiempo con que revivir obviamente se mueve en cosas no 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 en lo absoluto no 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 nada bueno pues que ya tiene rato también tiene muchos años y ya está casado y ya tiene su vida igual que tú tiene su vida igual que yo o sea no ya lo ves como como un amigo yo creo ok sí sí un amigo con confianza qué bueno que me dices para proyectarlo bien un poquito para saber que que llega el momento que te llevas muy bien temprano sí no y si no pues también todo bien ya ya tiene rato también oye por ahí por ahí hay una frase no me acuerdo muy bien cómo es la frase este pero es algo así como si como nunca conozcas a tus ídolos o nunca conozcas a tus a tus maestros una cosa así ¿sabes? y que te cuento de eso a ver que me puedes contar de eso justamente me ha tocado pasar o sea me ha pasado de hecho hace poco me pasó que o sea conocer gente de bueno me ha tocado ambas experiencias gente que yo digo ay este artista y tal y los conoces y pues tipazos gente muy chida incluso llegan a ser muchos hasta más sencillos de lo que parece o de lo que te esperarías de lo que te esperarías por ejemplo Caloncho que es usted ese brother neta es una persona súper sencilla buena onda nada o sea no cero problemático este y al igual por ejemplo ahorita estoy produciendo con otro artista se llama Josué Alaniz un artista que es productor cantautor es compositor es director de Matiz de la banda director de banda de Matiz o sea en fin me ha tocado conocer artistas que digo yo wow o sea que los conozco y los admiro más todavía pero me ha tocado también lo contrario artistas que yo tengo acá los conozco pero tienes acá porque tienes como como la idea de que tienen buena música o porque te gustó admirarlos por diferentes ajá por la música como escriben hasta como se visten incluso podría ser digo diferentes referencias podría ser cosas tal vez algunas más superficiales que otras pero algunas no sé también pues las colaboraciones que llegan a hacer o sea la facilidad que tienen de transmitir es algo que yo destaco mucho de los artistas que escriben sobre un tema y cómo te lo transmiten y cómo conectas con ese tema para mí es algo wow y es algo a lo que yo de verdad aspiro muchísimo a la hora de componer entonces me ha tocado conocer estas personalidades diferentes no me gustaría decir nombres obviamente pero sí me ha tocado conocer personalidades que pues no sé si quisieras decir nombres a mí o sea digo te lo dejo lo dejo abierto abierto completamente no sí 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 sabes que es lo cañón que el nicho allá de músicos sí está bien chiquito ¿no? al final del día a pesar de que es un mundo inmenso de gente pues están conectados unos con otros de una u otra forma sí no quieres herir sensibilidades de nadie pues sí más que nada ajá no para qué hacer polémicas sí 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 no pues tampoco pero sí no no me gusta bueno entonces los bueno conociste a alguien perdón no te interrumpí he conocido gente del medio que dices tú ay guau fulanito fulanita manganita este que te admiro mucho la fregada y a la hora de conocerlos o convivir con ellos dices tú ay güey pero cuéntame una experiencia en particular ok por ejemplo me tocó tener un un showcase allá en la ciudad de México en el cual iban a presentar a dos artistas que apenas fueran como surgiendo ¿no? artistas como talento nuevo por así decirlo a mí me tocó ser uno de esos artistas la presentación iba dirigida o sea los que nos íbamos a presentar íbamos a ser otra artista que se llama Agris que también súper talentosa y todo este muy buen artista ella ahorita está firmada con Universal está haciendo cosas muy muy padres la verdad este mis respetos y saludos para Agris este era esta esta artista y yo entonces este evento fue organizado por dos personas una de ellas es Pablo Preciado Pablo este de Matiz vocalista de Matiz y otro otro compa que se llama Alex Pérez que también anda en el nicho y tiene muchos contactos y conexiones y también trae una trayectoria este del del medio ¿no? este ya tiene ya tiene tiempo ahí moviéndose entonces este total nos invitan a este evento y pues a este evento vienen muchas personalidades del medio invitan a gente invitan a gente artistas que van ahí a ver qué onda van disqueras este hay R's etcétera etcétera ¿no? entonces ahí es donde aprendes como a tener que relacionarte tienes que conectarte con gente tienes que socializar tienes que saber aprovechar el evento aprovechar el evento y las oportunidades entonces ahí me tocó que me presentaran artistas artistas que obviamente yo ubicaba que yo veía pero pues ahí los tienes que saludar como mortales ¿no? aunque sabes y con respeto siempre pero ah sí que tal mucho gusto ¿no? sí o sea sabes que sabes que te ubico pero pero todo bien claro claro no soy tu fan ahí ¿no? ah exacto tengo que ser si quieres llegar a a relacionarte o tener un contacto más en el bolsillo como tal fríamente hablando pues muchas veces tal vez es al menos es lo que yo hago ¿no? son mortales igual que yo al final del día humano etcétera total que pues sí me tocó ver como ciertas personalidades que dices tú ay caray no sé por ejemplo este un artista este ay caray es que es muy pesado esto o sea no quiero como quedar pero bueno ok no des nombres pero ajá un artista sí este no quiero meter goles un artista este en este caso de una agrupación ¿no? muy conocida me lo presentan mi manager ah mira fulanito de tal manganito Allen mira y el brother ah ¿qué onda? le da un drink a su trago ¿no? este ah no pues oye qué gusto conocerte porque pues normalmente la plática se da oye qué padre y qué vas a presentarnos hoy felicidades o sea no sé este brother así como que porque al final de repente está ahí para ustedes dos para supuestamente entonces es como que te traten con indiferencia pues es válido ok pero que te hice ¿no? o sea es como de bueno X total que el artista hace chido brother oye y qué onda este qué andas haciendo por acá con quién vienes dime cuéntame ¿no? este me dijo oye no te quiero molestar pero no me dijo sin ser mala onda me dijo pero no te topo la neta yo vine a pistear así de que no te topo yo vine a pistear este vete a platicar por allá así literal ah ok ah qué buena sí o sea sí fue muy que eso no le dije esto como tal o sea no quise hacer como porque como todos conocen a todos como te digo no voy a llegar a decir oye fulanito me dijo tal qué pedo con este güey o sea no porque pues no no tampoco vas a estar yo soy el nuevo ahí tampoco vas a estar de que de que acusándolo acusándolo como si fuera exactamente entonces como que y tampoco andar haciendo un pedo grande cuando no lo hay entonces como que ah pues chido otra por ejemplo pero qué tontería porque digo ahorita me cuentas la otra pero qué tontería porque uno la vida da muchas vueltas o sea eso eso sucede más rápido de de lo que te esperarías sí dos es pues ya estaba ahí el güey o sea si neta o sea qué tan grande puede ser que si que si jala solo para ir a pistear pues que piste en su casa y ahí te va otra justo eso no y ahí te va otra o sea de la misma de esta misma persona lo curioso es que pues yo me saqué de onda y todavía yo no subía a cantar me suben a cantar después subo al escenario y todo presento mis canciones ahora sí me va a topar este al final como dos días después me acuerdo le conté a mi a mi manager oye qué crees por cierto se me ha olvidado que fulanito tal bien sangrón o sea que me dijo esto y como que yo qué le hice o qué pedo cuál es su pedo qué no con alguien de confianza que te digo que es mi manager y me dice fulanito sí fulanito o sea qué pedo me dice oye pero te echó flores en la presentación estaba al lado de él el presidente de tal disquera y el brother echándote flores de que no este chavo si trae con qué y que la neta acaban de firmar a X artista hubieran firmado mejor a este chavo que tiene mucho hablando maravilla según de mí de mi música órale cuando literalmente minutos antes de yo subir al escenario pero feo feo entonces digo yo oye órale qué loco no pero pues entonces muy bien pues sí de una u otra forma conecté tal vez o conectó él conmigo no sé pero bueno hizo lo que tenía que hacer y no lo vuelvo a topar en el medio bueno sí como que de lejos pero yo procuro saludar por educación y tan tan ya bueno ya con él ya sabes o llégale con un pisto la próxima vez sí quieres pistear oye vamos a pistear bueno y me contaste que me estabas contando que tenías otra que otra artista ah bueno en esa misma en ese mismo evento también este pues una artista que llegó ya hasta atrás y pues ahí haciendo imprudencias esta era una chica pues haciendo imprudencias ahí en pleno show como que gritaba cosas que como que no no mala onda me acaba de pasar sí como que queriendo robar queriendo ser el centro de atención en todo momento es como que está muy acostumbrada a ser protagonista tal vez y pues quieras o no es como que hey mírenme ya llegué y pues te digo no no es justificación nada pero pues ya venía entonadita ya venía con varios drinks encima y lo venía ella diciendo haciéndolo público ¿no? a cada rato entonces es como que órale qué curioso que digo a mí no me hizo nada ni me afectó eso pero qué curioso que tú los ves ¿no? algunos no hablo por todos sí los ves hacia arriba ¿no? al final del día exactamente es como wow y de repente cuando los conoces es como que órale te digo no aplica con todos pero sí y te digo también ha estado al otro lado que dices tú de por sí admiras a esta persona y los conoces y te das cuenta que son muy buena gente realmente o sea tipazos tipazos este te digo ahí sí me gusta resaltar como te dije hace rato calón yo digo tampoco es como que conozca una este extensa cantidad de artistas pero con los que me ha tocado interactuar he tenido estas experiencias tanto no tan buenas como otras muy buenas bueno en general bien ¿no? o sea yo típicamente cuando me toca conocer gente en general las decepciones son menos sí normalmente es algo una buena experiencia oye pero a ver en esta en esta subida este que has tenido últimamente y que estás enfocado mucho más en tu proyecto y demás pues estás más visible de alguna manera ¿estás de acuerdo? o sea más gente te topa estás estado haciendo muchísimo veo que estás haciendo muchísimas entrevistas en radio te han estado invitando a podcast etcétera ¿cómo o sea también cómo haces como estas mancuernas con marcas cómo marcas se quieren sumar a esto o sea qué experiencias tienes en torno a eso antes nos tocaba tocar puertas siempre o sea todo era tocar puertas y de 100 que tocábamos dos nos las abría ¿no? y así es o sea desde el principio me mentalicé a que así iba a ser y el proceso así ha sido hasta ahora pero ya llegó un punto donde comienzas a ver frutos ¿no? después de un tiempo de tocar 100 a lo mejor te empiezan a abrir 20 50 puertas y cuando menos te das cuenta ya no ya no tienes o sea tienes que hacerte espacios en la agenda ahora sí aunque suene como que si te crees no lo digo en ese aspecto sino de verdad es bonito te ocupas sí te ocupas te ocupas siempre tienes ahorita por ejemplo estoy aquí en los cabos contigo y estamos acá en este podcast llegando a México tengo que voy a grabar tuve la oportunidad de colaborar con un productor pues más adelante se van a enterar pero un productor que he estado buscando durante mucho tiempo entonces llegamos y vamos a grabar un EP a producir un EP juntos entonces vamos a encerrarnos dos semanas en el estudio sí pero dos semanas intensivas de camp así de estar componiendo rolas que no existen no creas que son rolas que yo digo ah ya las tengo compuestas nada más las vamos a ir a producir no son canciones que van a surgir ahí en el estudio y es música nueva ¿cómo es ese proceso? uy es hermoso es hermoso es un proceso demasiado creativo intensivo también es algo que yo lo que hago es me desconecto pero no me puedo desconectar del todo porque no puedo descuidar mis redes yo que soy emergente todavía necesito estar activo con mi gente y hacerlo sentir parte de porque si lo son claro en mi comunidad hacerlo sentir parte del proyecto que vean el proceso de cómo se hace de estamos aquí en el estudio grabando subirles historias compartirles anécdotas etcétera y yo creo que lo haces muy bien como que transmites muchas gracias creo que transmites muy bien el vibe de lo que de cómo se siente el estudio se siente lo que estás haciendo en ese momento y sale genuinamente porque me gusta me gusta compartirlo es algo que me gusta hacer por ejemplo de repente hemos trabajado con equipos de management que me dicen sube fotos de ti con tus cambios de ropa con tus outfits y vístete así y sube de tu lifestyle también y es como de a ver yo siempre les he dicho es algo con lo que choco mucho a lo mejor y si sería un plus que me ayudaría mucho pero no me yo no soy así no tanto de repente si subo de que ay ando acá en tal lugar por ejemplo o sea no subo de mi vida privada con quienes estoy no lo subo casi tengo para eso como no sé no me gusta yo no soy tanto de estar subiendo cosas pues ya este entonces el estudio cuando lo que hago y lo que me gusta hacer se da muy naturalmente como que lo comparto porque de verdad es parte de mí y es mi día a día es precisamente lo que te decía es mi lifestyle es ese estar en el estudio el estudio sí como tal es lo que recuerdo de más de tus historias justamente es precisamente el estudio y como el vibe que se siente en el estudio que se ven de pronto los no sé los el equipo musical ahí tirado que se ve que lo acabas de usar o que lo vas a usar o como que está que algo está pasando es como que siento siento que eso lo transmite muy bien y creo que pues que es al final del día es el objetivo también justamente sí ser naturales este y que la gente sepa si se quiere sentir parte de mí al final del día o saber cómo es mi rutina mi rutina es estar en un estudio y mi vida está dentro de y me encanta no es algo que me padre sí a mí me encanta estar suena súper romántico además como es esta idea de del músico romántico del estudio y de los elementos de grabación lo es y lo soy también he de admitir pero sí sí justo es mi vida y es parte fundamental de qué fregón yo la verdad que soy igual que tú en el sentido de que tampoco soy muy de o sea estar grabando y en ese momento editar y subir no debo de un shout out a Frida y a y a Alejandra y a Mario que realmente son los que los que manejan todas mis historias es lo que te iba a decir porque yo veo que de repente estás activo ahorita que estás metido en el gym es lo que le estaba diciendo aquí a Luis le estás metiendo chido pero esa es mi cuenta personal ah bueno sí que aparte esa no lleva nada de ediciones más natural pero bueno mucho más natural exacto pero tienes esquematizado como que tu vida privada y profesión sí sí igual que tú no al final sí justamente y en la privada ni todo lo privado tampoco así es así es sí porque hay gente que sube hasta de lo que no bueno está bien también o sea depende del objetivo y el público el público meta ¿no? así es así es ya si el público meta te permite un OnlyFans pues ya hasta el OnlyFans te vas cada quien cada quien fíjate que ando con muchas ganas de traer a una persona que tenga OnlyFans ¿y has pensado ya en nombres? o sea en nombres de personas sí sí como que tengo ya tienes en la mira medio idea ok pero o sea porque igual pues como que sí está como medio curioso digo me estoy sabiendo completamente no 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 está chido está chido pero como que sí está muy curioso de que vaya a ver o sea cómo produces este cómo subes cómo monetizas que al final hoy en día ya es un trabajo o sea serio ah 24 7 sí completamente o sea quieras o no ya viven mejor que uno a veces y cañón y muchas veces de hecho o sea ya es un negociazo eso de OnlyFans digo yo no lo haría pero hay mucha gente que aparte que no o sea no pero hay gente quién sabe hay gente que paga por todo sí hay ya de todo pero este pero está cañón o sea cómo de verdad es algo que uno no se imaginaría pero ni te vayas tan lejos con con la necesidad de quitarte la ropa o sea por ejemplo yo tengo tengo varios amigos influencers con millones de followers que ellos se levantan a grabar tiktoks ¿sabes? o sea ese es su día a día o sea el día a día es levantarse y decir ok hoy tengo que producir 15 o 30 tiktoks eso está muy cañón o sea y pensar que tu herramienta principal de trabajo ya son estas cosas o sea los teléfonos ya son una computadora ya todo está ahí eso está muy cañón eso está muy cañón pero bueno esto no esto es un hobby lo del podcast es un hobby muy bonito también si es un podcast es un hobby lindo oye bueno pero regresando a materia que nos desviamos que está chido está chido de pronto los podcast te dan esta libertad de desviarte y platicar de otras cosas y la queso no si está chido oye como las marcas también de pronto ofrecen cosas y no las cumplen o sea ¿cuál es? tienes una anécdota de estas ya ya rápido ya sí 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 me ha tocado gente que obviamente escucha el proyecto que ve lo que hemos hecho y pues luego luego ven como pues obviamente integrarse o sumarse a ¿no? este y te prometen la luna, el cielo y las estrellas ¿no? este no que mira con tal de estar dentro de a ti lo único que te falta es la exposición que sí pues sí es cierto ¿no? este nosotros te podemos dar eso fácil un trabajo de seis meses y esto y lo otro este es más vamos a iniciar me dijeron una vez vamos a iniciar con un patrocinio me prometieron y nosotros firmamos de hecho por cinco años con esta con esta agencia incluso creo que el contrato sigue vigente incluso este pero bueno fue incumplimiento de contrato completamente ¿no? o sea creo que ya ni procedimos legalmente pero bueno no me quiero meter ahí porque no quiero mentir ni nada dar información en falso pero bueno este no que un patrocinio que tengo yo con unos in-ears una compañía de audífonos la chingada te estoy dando un ejemplo nada más de como cinco que nos han pasado ¿no? hasta con marcas de guitarras nos ha pasado ya ¿pero que querían patrocinarte audífonos? sí o sea esta persona que iba a manejar como mi mi marca iba a estar yo firmado como tal en una editora ok entonces esta editora iba a llevar como como tal pues hasta cierto punto con un cierto control del del esparcimiento de mi música me iban a meter en diferentes este playlist etcétera etcétera y bueno en fin pero como para tenernos contentos de que se está trabajando como tal te prometen cosas de pronto colaboraciones con ciertos artistas este patrocinios como en este caso y pues sí justamente fue lo que nos pasó te ponen a trabajar con gente que dices tú ok pero esta persona no se está dedicando a lo mismo que yo o sea chido pero es como como decir ay a ver hay que poner pónganle a trabajo al niño para que se mantenga entretenido y que vea que estamos trabajando ¿no? así lo sentía yo al menos ok entonces ay prometo sí díganle que le van a dar su vida como que sentías que tampoco te llevaba a ningún lado exactamente y aparte dices tú bueno ponle tú que no me vas a mover mucho no me vas a dar tanta seriedad pero no me prometas cosas pues ¿no? ya no me quites el tiempo sí porque eso a mí me mueve y deja tú a veces lo anuncias yo por eso no soy denunciar hace ratito te conté dos tres cositas que van a pasar en el proyecto próximamente pero que yo te digo oye solo que todavía esto no lo voy a anunciar ¿por qué? porque hasta que sea algo seguro o al 100% más bien que ya sea un hecho hasta ese momento ¿no? por más asegurado y yo te contesté que sí yo lo cuento cuando ya pasó muchas veces exactamente fue lo que te contesté justamente y eso para mí yo soy igual que tú en ese aspecto o sea no hay como anunciar las cosas cuando ya están hechas ¿no? entonces pues sí la expectativa pues es algo que aprendes a manejar en el momento que ya te quedan mal o que por fuerzas mayores no puedes llegar a cumplir algo que ya prometiste al público pero es un compromiso con tu público al menos yo procuro tomarme eso con seriedad lo que yo voy a anunciar me tocó una vez que anunciamos un lanzamiento una rola y por cuestiones de la logística del lanzamiento de la página donde la subimos y todo este rollo pues sí quedamos mal con esa fecha y para mí fue horrible tener que anunciarle al público y decirle oigan se va a retrasar se va a tener que anunciar pero bueno lo bueno que nos tocó vivirlo ahorita a veces no depende de ti no depende de uno son por fuerzas mayores y pues sí la gente lo entendió en fin que nos prometieron ese patrocinio con una marca de in-ears regresando al tema porque me volví a desviar este y al final no nunca ni supimos que onda casualmente después nos tocó trabajar con unos distribuidores de la marca de esos in-ears para preguntarles por el contacto que nos había dicho que los in-ears ni lo conocían entonces como que ah o sea que cagado que al güey hasta no si yo les digo y te mandan es más veme escogiendo tu modelo y vamos te mandan unos in-ears chidos para que pues audífonos de charito con los que monitoreamos ¿no? en vivo entonces este pues no nunca ni sus luces ni nada otra vez una marca de guitarras muy chida que a mí me encanta este también fuimos a una tienda no iba a ser directo el patrocinio con la marca de las guitarras pero sí con la tienda ok entonces es como que no pues tú ven y prueba las guitarras sube videos este como un influencer ¿no? como tal yo creo que yo vi este video si lo subiste en su momento si si una marca de una una tienda de música allá en la Ciudad de México que me dice ven cala las guitarras este y acá sube videos y pues comparte tu música en el canal la verdad es que tienen muchos más seguidores que yo ellos lo cual desde ahí ya se me hizo raro es como de ok chido pero a lo mejor les gustó les gustó como toco no sé quise ver el lado optimista del por qué me habrían de hablar a mí siempre a ver yo creo que siempre hay que estar abiertos a colaborar con grandes mediados y pequeños y dije si me está llegando esta oportunidad ¿por qué no tomarla? entonces la tomé y pues nunca o sea nunca hubo una segunda llamada o sea nunca fue como hey vente tal día a grabar o te mandamos tal guitarra porque era el acuerdo este hacemos hasta un descuento primero te mandamos una guitarra y yo de que wey si no hay pedo o sea te compro el equipo con un descuento está chido o sea que padre pero no nunca surgió nunca pasó y pues ya también fue como algo que dijimos bueno en la marcha vas aprendiendo entonces y siguen llegando de repente que oye que nos gustaría colaborar con así haciendo tal o que te presentes en tal lugar igual y no te vamos a pagar pero te vamos a mencionar o vamos a darte exposición de esta voz y ya va hay que hacerlo que onda y de repente es como que ah bueno te hablamos pues no que sí exacto entonces ya pasa pasa y es lo que nos ha pasado hasta ahorita y van a pasar muchas más seguramente pero bueno nada nada que no tenga pero cuál es tu perspectiva de las colaboraciones estás completamente abierto yo estoy completamente abierto a colaborar sí completamente abierto a colaborar obviamente siempre y cuando pues fríamente lo digo o sea es un ganar ganar tiene que ser un ganar ganar de una u otra forma y también si es un colega o un producto que a mí me gusta mucho o algo que yo admiro completamente abierto a hacerlo para ayudar también intentas alejarte de ciertos perfiles o no por ejemplo te voy a dar un ejemplo por ejemplo Alan Sandoval por ejemplo lo tuve en este podcast súper lindo este su tipazo y él tiene muy claro su público tiene muy definido quién es quién lo ve y entonces él cuida mucho su contenido o sea no colabora por ejemplo con aquellos contenidos que a lo mejor están medio subidos de tono porque su contenido es muy familiar y va dirigido a literalmente incluso sus followers son hasta menores de edad tiene muchos followers menores de edad que que pues él quiere siempre tener como este contenido muy limpio ¿no? entonces obviamente pues no colabora con cierto con cierto segmento ¿no? claro o sea no sé si y eso es en redes sociales en música no sé si como que tú intentas colaborar con tu mismo género musical o estás abierto a decir sabes que cualquiera o te estás alejando de alguno o te estás no sé si llega alguien con corridos tumbados o sea ¿estás abierto a eso? mira te puedo decir que no estamos cerrados a ok no estamos cerrados a pero sí tengo muy claro y definido que hacia dónde va dirigida mi música mi proyecto en este momento al menos en este momento en esa etapa ¿por qué? porque el proyecto sigue siendo un proyecto emergente sea como sea ok o sea nosotros tenemos ahorita seis temas arriba más lo que va a salir que este año va a salir mucha música el próximo año va a salir o sea tenemos ya música para mucho tiempo y más aparte todo lo que vamos a producir pero te puedo decir que ahorita es muy importante que el proyecto tenga una esencia muy bien definida ¿por qué? porque pues al final del día es por lo que la gente nos va a reconocer y ponle tú si ahorita yo me pongo a hacer una colaboración ¿no? con un artista de corridos tumbados lo cual pues estaría chido ok dices va vamos a hacerlo pero ponle tú que mi música pega con esa colaboración por un lado que chido o sea que padre sí pero por otro lado este pues al final del día pues te va a jalar hacia otro lado hacia otro ajá entonces ahí puedo ponerme yo en la posición entre la espada y la pared decir ok tengo dos opciones tengo la opción de seguir este camino que me pegó pero ¿qué es lo que quiero? ¿quiero fama? ¿quiero exposición solamente? o ¿quiero de verdad ser fiel a lo que? pues sí y ciertamente me encuentro en esa posición ahora ¿no? este camino de yo tengo una esencia que quiero mostrarle a la gente pero a la gente a la cual específicamente va a conectar con esta esencia con este mensaje que voy a transmitir en mi nueva música con todo lo que representa el proceso de creación de mi contenido ¿no? porque es algo muy personal al final del día soy un chavo que escribe cosas de situaciones personales que todos los seres humanos quiero pensar o muchos hemos vivido y mi visión con mi música es poder transmitir eso y conectar con la gente que lo escucha que digan wow que chido que si estoy pasando depresión y mi rol es una rola depresiva digan no soy el único ser humano que experimenta esto porque está describiendo la situación que estoy viviendo o que viví en su momento se conecta si estoy optimista en una situación optimista que la gente sienta ese optimismo es decir wow estoy sintiendo esa euforia que está sintiendo este chavo Alan Mar al componer tal canción entonces más o menos por ahí va dirigido mi target oye Alan me encanta lo que estás diciendo porque siento también como que te estás dando el tiempo de disfrutar el proceso completamente y creo que eso habla de un nivel de madurez y como de un nivel de pues como de calma y de aceptación de cómo están las circunstancias actuales muy alto o sea digo al final de cuentas es lo que estoy te estoy diciendo lo que estoy percibiendo claro percibiendo de ti y eso me late bastante creo que a mí me tomó mucho tiempo el llegar al punto de decir ¿sabes qué? voy a hacer una pausa y voy como a disfrutar cada proceso y al final del día todo lo que salga puede ser bueno o sea que no estás cerrado a decir bueno a lo mejor más adelante también lo hago en este momento estoy en esta posición y en esta posición quiero disfrutarlo y sería buenísimo sí claro o sea incluso si llega ahorita no te digo no lo haría ahorita lo evaluaría muy bien solamente evaluaría muy bien y vería que tanto me desconectaría o no de mi esencia y yo vería en el momento pero sí no estoy cerrado nada las colaboraciones creo que es algo vital para el crecimiento de un artista es algo que hay que saber colaborar oye y bueno en ese sentido tampoco quiero cerrar este podcast sin que me cuentes cómo fue la transición de irte a vivir a la Ciudad de México a mí me pareció súper súbito pero me imagino que era algo que ya venía cuajando entonces como cuéntame un poquito de eso parecía el paso natural sí sí claro pues en un inicio pues fue mi ventaja fue que ya había vivido ahí ya tenía un cierto conocimiento de pues por dónde qué zonas con qué nicho me podría acercar ya tenía dos tres personas que sabía que podía tocar puertas para no llegar en ceros puedo decir que no llegué en ceros esta vez a la ciudad por la previa experiencia que ya había tenido por allá como les comenté antes pues yo estudié la carrera de ingeniería de producción musical allá en la Ciudad de México entonces eso me dio también mucho valor a decir bueno aún así es aventarte o sea es aventarte del precipicio y decir no sé con claridad qué hay allá abajo ves solo neblina pero tienes fe yo soy muy creyente de pues de que las cosas no pasan solo porque sí ¿no? ok entonces este últimamente he creído que manifestar que las cosas sucedan es algo vital para que sucedan vaya entonces lo he llevado a la meditación también es algo que me imagino que tú has practicado meditación o sea te digo porque veo a lo que te he conocido manifiestas y tienes claros los objetivos o sea la meditación te ayuda a tener claros tus objetivos y tus metas y de ahí viene la manifestación de que va a llegar va a llegar y llega ¿no? cuando tú trabajas por algo tarde que temprano obtienes un resultado entonces todo este tipo de cosas son las que me ayudaron o me impulsaron a decir va a pasar no es de que puede pasar ojalá y pase no va a pasar en algún punto entonces la cosa es seguir teniendo pues una forma de pensar firme ¿no? mantenerte en ella y pues no no bajar la guardia y es lo que hemos estado haciendo en este tiempo ¿no? trabajar alguna vez una persona muy especial me dijo las mejores oportunidades tienen que agarrar trabajando y es lo que nos ha pasado justo ahora este de repente justo se viene una colaboración ahí con un artista que también mis respetos y que he admirado muchísimo y que no me imaginé que surgiera tan rápido esta colaboración lo que te comentaba antes de entrar acá ¿y cómo se arman esas colaboraciones? o sea ¿quién habla con quién? ¿se topan tú y el artista? pues todo depende normalmente por ejemplo en ese nicho a lo que he visto en mi poca experiencia es que tiene que fluir lo mejor o el mejor camino es que fluya porque hay muchas formas hay artistas que pagan por colaborar con otros artistas ¿no? no sé si yo digo ay quiero colaborar con el alemán ajá un alemán un cristianodal vamos a agarrar ¿cuántos artistas no llegan con cristianodal tú sabes y le dicen oye brother una colaboración pero obviamente pagada incluso estaba viendo ahí una entrevista que cristian dice el artista que más le he dicho que no es a maluma ¿no lo viste? no lo viste que dice que es a maluma que porque algo así de que yo le voy a decir que si o sea yo jalaría a hacer algo con él y yo le he dicho pero el día que su música tenga un un núcleo como consistente algo así es lo que él comenta pues a lo mejor es su punto de vista ajá entonces este pues las colaboraciones se pueden dar de muchas formas desde pagarle al artista hasta simplemente que el artista descubra tu música y que el artista te busque a ti hasta güey estar en una peda y de repente este a ver pon tu música ponerle en las pantallas tu música y ah está bien chido güey a ver y sacar la guitarra y surge no te das cuenta o llegar al estudio me ha tocado y el artista está componiendo una rola y llegas en el momento adecuado y oye a ver cierra la puerta boom cómo escuchas esto se cantan la canción y ah suena bien chido tú qué le quitarías qué le pondrías no pues a ver qué tal si le metes esto y tal ah no mames y ahí va saliendo la rola y de repente pum ya salió un hit y es una colaboración pues jálate y colaboramos y que sea de los dos la rola chidísimo si nace así es espectacular es espectacular porque fluye y es la forma como más natural y lo que menos está de por medio ahí son los intereses monetarios u otro tipo de cosas mira tuve tuve este en este podcast tuve a Pepe Coppel que es el chairman del grupo Pueblo Bonito sí y él decía que la suerte era oportunidad más preparación wow esa esa es esa es una frase que nos enseñó aquí oportunidad más preparación esa es la suerte entonces claro tú tú estás hablando de cuando llegas al cuando llegas al estudio está un artista y demás ahí está la oportunidad pero tienes que tener la preparación de decir oye pues sí le falta esto yo le pondría esto o yo yo estoy listo para entrarle a esto ya ahorita ¿sabes? entonces esas dos cosas hacen la suerte ¿me repites la frase como tal? sí la suerte es igual a oportunidad más preparación wow está buena ¿no? muy buena muy buena y es real es real completamente sí completamente y se nota la experiencia de una persona que te comenta esto ¿no? sí claro y que lo comparte contigo porque es una experiencia o sea es un cúmulo es un pensamiento bastante sabio ¿no? sí y que alguien te lo comparta pues es bastante se aprecia mucho entonces pues eso es un poco lo que me estás diciendo ¿no? cuando surgen estas colaboraciones a veces pues a veces son producto de que están en el momento correcto con las herramientas correctas y lo sientes correcto por ende o sea sientes que es correcto hay algo en mí por ejemplo que cuando surge así que fluye dices es que así tenía que ser punto ¿en este momento cómo definirías tu música? ¿en este momento? sí una etapa transicional este lo dirigida a gente que bueno un cierre de ciclos también estoy está viviendo mi música un cierre de ciclos y un comienzo de algo nuevo en cuanto a temáticas en cuanto a a ver mi música siempre va a tener una misma esencia eso sí no pienso perder eso es algo muy importante para mí que mi música mantenga esta esencia en mis letras obviamente estamos experimentando también entonces son una serie de características que justo ahora está atravesando como en esta transición mi música este pero te puedo decir que siempre para mejorar está evolucionando ¿de dónde sientes que viene esta esencia? ¿de dónde viene esta esencia? pues básicamente de del crecimiento o sea de las experiencias personales que voy viviendo las etapas transicionales que me ha tocado vivir en los últimos meses incluso es lo que me ha hecho como aterrizar el concepto de la esencia que aparte se reflejan en la letra completamente sí al final del día es mi forma de desahogar todo ¿sabes? yo o sea me pasa mucho que cada quien tiene sus métodos cuando atraviesas una etapa de tu vida para mí no ha sido fácil de repente me siento solo en la Ciudad de México de repente en un mundo con tanta gente este yo extraño mi rancho yo extraño la calidez de mi gente yo extraño obviamente estar aquí este y poder ir en la calle y encontrarme a alguien conocido un rostro ¿sabes? ¿cuántas posibilidades algorítmicas hay allá en México como para encontrarte de verdad a alguien que tienes años que no ves y saludas con gusto más tú siendo foráneo llevando poco tiempo en la ciudad casi imposible que te pase eso y aquí quieras o no pues sí me hace recordar y extrañar entonces este tipo de sentimientos son los que mi forma de desahogarlo es plasmarlo en la música pero cuando decides dar el paso o sea cuando decides dar el paso a la Ciudad de México como o sea entiendo las motivaciones pero cuando cuando es el o sea cuando cuando es el momento en el que dices ¿sabes qué? yo me voy ¿por qué? o sea que ¿qué disrupción hay? fueron muchos detonantes detonantes tanto de mi vida personal este detonantes de mi carrera también de mi trabajo porque como les comentaba yo trabajé aquí haciendo pues contenido para bodas ¿no? básicamente entonces curiosamente yo me fui en mi puedo decir en mi auge de trabajo o sea hablando de o sea yo me fui cuando más trabajo había para mí aquí en Los Cabos fíjate y esto es algo muy curioso no lo he dicho en ninguna entrevista y lo voy a decir abiertamente aquí hoy yo me fui con cinco mil pesos a la Ciudad de México hace seis meses fíjate porque hice un gasto muy fuerte antes de aquí iba a ser una inversión pero fue un gasto muy fuerte aquí en en Los Cabos este de una propiedad ahí este y al final del día pues ahí estuve ahorrando y no se hizo por X o Y ok no se concretó este no funcionó no salió como yo planeaba como yo esperaba el cálculo ahí algo salió más bien no era para mí ok entonces este ahora lo ahora lo puedo ver así y pues dije yo ok me quedo a lamentarme o acciono rápido que hago y mi acto fue puedo usar este impulso para dar este salto no de decir boom me aviento no sé qué hay ahí abajo me aviento oye Alan pero tienes cinco mil pesos qué cosa cómo te vas a ir con te quedaron cinco mil pesos y que acomplete aparte o sea porque obviamente a ver mis papás siempre me han apoyado todo pero a ver yo desde hace o sea desde hace cierto tiempo yo estoy consciente yo ya no me siento cómodo que me paguen mis cositas yo ya me pago mis cosas entonces quieras o no mis papás desde que hijo te apoyamos con la bendición te va a ir muy bien pero saben que no por mala onda pero saben que es necesario y lo que yo les agradezco a mis papás también es eso porque imagínate si ellos me hubieran dicho ah pues vete y acá te damos acá o sea no ya no estoy en la universidad ya pasé mis mis etapas de apoyo de mis papás yo ya no estoy para exigirles entonces pues no y me fui con 5 mil pesos a la Ciudad de México y me puse el reto de tengo que crecer estos 5 mil pesos llegando y ahí fue cuando pues Dios el destino como lo quieran ver ahí en casa este fue proveyendo para que y obviamente actuar para que las cosas pasen y para que te fueras estabilizando y demás claro y hoy en día pues esos 5 mil pesos se han convertido en lo que ahorita viene siendo inversión para el proyecto para mis necesidades la verdad este pues ha fluido muy bien que bueno que bueno suena suena a que a que estás contento y creo que estás muy feliz iniciando una etapa que te va a ir súper bien pues solamente me queda agradecerte el haber estado en este podcast el haber contado tus experiencias creo que leímos como una entrada muy padre y creo que el cierre el cierre fue como un poco como empezamos ¿no? así es entonces pues mucha suerte y que disfrutes tu tiempo en los cabos muchísimas gracias mi Luis y que honor todavía a la izquierda por aquí estamos pero sí muchas gracias un saludo a la gente ahí en casa saludos un saludo a la gente 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 un saludo a la gente